y Usmen, Cativá y Ciudad Bolívar son las priorizadas para desarrollar esta infraestructura educativa. Los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana y varios promotores del NO estuvieron reunidos con el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Augusto Castro Quiroga, a quien le pidieron que sea el mediador para las propuestas que pretenden modificar el acuerdo de paz que fueron presentadas al gobierno nacional y a las FARC. Juan Pablo López nos informa. Por cerca de dos horas la iglesia escuchó a los promotores del NO. Le hemos pedido a Monseñor Luis Augusto Castro y a la Conferencia Episcopal que ayude para que se dé un pacto nacional de reforma de los acuerdos de La Habana. Aseguraron que los diálogos con el gobierno nacional continúan sin plazos. A nosotros no nos han fijado ningún plazo, nosotros estamos trabajando dentro de la invitación del gobierno presentando nuestros argumentos, nuestras propuestas, el presidente no nos ha fijado ningún plazo el jueves. Las FARC son los que tienen que avanzar en aceptar que primero hubo un plebiscito que ganó el NO y segundo que hay que avanzar en un acuerdo rápido, pero ellos son los que tienen que tener rapidez. Las reuniones entre los delegados del gobierno y promotores del NO continúan mientras en La Habana los equipos negociadores discuten las propuestas.